Con la canta de feo y de mar Tapatía de la defensa y de veras Me encanta la oportunidad Con el progreso de la canta de veras Y la canta de mortalidad De la vida y de la guerra Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Que tú eres dominicano Y que te orgulloso de la carne, el tabaco y el rock Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Que tú eres dominicano Y que te orgulloso de la carne, el tabaco y el rock Yo soy un ciudadano y quisieron ponerme aparte Por decirle la verdad a los corruptos de actuar Cada dos mil años nace uno como yo Con los patas de respuestas, guerreros de corazón Que no se doblan el golleo, ni por fama, ni por premio Y la mandana jodida de su precio